Es una de las principales deudas pendientes que se tenía con nuestra generación. Esa generación que crecimos en los años 80 y que tenemos a Karate Kid como una de las películas, digamos, pilares. La serie se desarrolla en dos planos. Es verdad que hay como dos series en una. Hay la parte nostálgica, la versión nostálgica de resolver quiénes son Daniel Larusso y Johnny Lawrence, cómo son realmente, intentar entender más estos personajes que marcaron nuestra infancia, pero que sabíamos más bien poco, pues ahora los vemos cómo son de mayores y su carácter, su forma de actuar, claramente son deudores y yo creo que lo hacen muy bien. La serie realmente sí aborda la debilidad de la adolescencia, sí aborda el bullying y el hecho de que cuando hay adolescentes perdidos buscan figuras de referencia, buscan la construcción de identidades. Eso no se ve tanto en la película Karate Kid. ¿Vas a hacer a mi profesor karate? No. Voy a ser tu sensei. Aquí vemos a chicos, digamos, a perdedores, a frikis. Y ahí me siento yo bastante identificado en mi adolescencia. Y la necesidad de construcción de identidades. Ahí se ve muy bien cómo a través de las dos escuelas se construyen identidades. Sí que puedo tener una lectura política en el sentido de que la mejor estrategia para la paz no es la proliferación de armamento para la defensa. ¡Suscríbete al canal!